¿Cuándo se estará efectuando? ¿Cuántos participantes esperan? Esperamos una cantidad de participantes, especialmente 100 tenistas entre niños y adultos. ¿Estamos hablando de clubes nada más de la red? Clubes y está abierto a los que juegan tenis, no necesariamente que estén dentro de algún club. Hay mucha gente en la deportiva que juega tenis y nos acompaña a otros alumnos. ¿Qué costará la premiación? La premiación consta de trofeos para el primero y segundo lugar. Todos los participantes tienen derecho a participar en el concurso. Los concursos que llevaremos a cabo son ternos de convivencia, donde daremos premios. Y el día de la clausura haremos también una rifa de premios importantes. ¿Para las instituciones? Las instituciones les dirigiste aquí en el Club Británico de la Rodríguez Triana y Simas Concelos, aquí en Torreón. Y por teléfono al 7 30 10 48. O al correo electrónico lagunatenisbritania.com